Y hablamos de la niña Sara Sofía, porque la policía reforzó los operativos de búsqueda hoy viernes en el inicio de la Semana Santa. Con volantes en las terminales del país buscan cualquier dato o pista que lleve a su paradero. Recordemos que Interpol ya emitió una circular amarilla de búsqueda en 196 países. Y a propósito de Sara Sofía, hoy su tía reveló nuevas imágenes de la niña. Entre tanto, la policía reveló que existen nuevas pruebas que podrían aclarar el caso. Se conoció un nuevo video de Sara Sofía de meses antes de su desaparición. Y con esta imagen mueven al mundo a dar información sobre ella. Las autoridades están cerca de esclarecer los hechos. Muy importante nivel de esclarecimiento frente a evidencia física y elementos materiales con testimonios. Con la Fiscalía General de la Nación hay nuevos elementos materiales que dan claridad sobre lo sucedido. La policía sigue entregando volantes por toda la ciudad y con la circular de Interpol se están llamando a Ecuador, Perú, Venezuela y Panamá. Pero el general explica que la búsqueda por el río Tunjuelo debe mantenerse. Seguimos sobre toda la margen del río Tunjuelo y los afluentes de él para seguir la búsqueda de la niña. Hay una hipótesis fuerte de que puede estar sobre esa zona. Xiomara Galván, la tía de Sara Sofía y quien encabeza esta lucha por encontrarla, convocó a una movilización nacional. En Bogotá será este sábado a las 11 de la mañana en la Plaza de Bolívar. Gracias.